El objetivo de la traumatología reconstructiva es restaurar la función de órganos y tejidos dañados como consecuencia de lesiones traumáticas o enfermedades degenerativas crónicas. En la realización de reimplantes de miembros amputados, juega un papel clave la revascularización, cuya complejidad en partes distales es debida a la dificultad de las anastomosis vasculares. La dificultad para el entrenamiento en este tipo de técnicas vasculares perfila el uso de miembros artificiales en los quirófanos de formación como una de las técnicas más prometedoras para la mejora en el tratamiento de un amplio rango de patologías. En el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, institución pionera en investigación e información de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas y en base a unos estudios anatómicos realizados mediante TAC, hemos desarrollado una mano artificial para simular las arterias y venas digitales. Nuestro equipo se ha decantado por crear un simulador no virtual, sintético, sencillo de manejar, que consta de una mano con apariencia externa exacta a una mano real con traumatismo total del dedo corazón en la que se pretenden emular las lesiones y traumas más habituales y difíciles de restaurar en medicina humana. Por esta mano discurren internamente cuatro vías que conectan el flujo sanguíneo de la mano y el dedo entre sí, simulando la disposición anatómica de las venas y arterias digitales representadas por prótesis sintéticas de un milímetro. Este circuito discurre desde un recipiente lleno de fluido que contiene una bomba la cual impulsa el líquido hacia la zona interna de la mano y el dedo a través de unas cánulas que conectan con las prótesis simulando la circulación sanguínea. Este simulador ha sido probado por diferentes traumatólogos que se forman en los cursos de microcirugía vascular y nerviosa en la unidad de microcirugía y que aplican esta técnica en reimplantes digitales. Los traumatólogos aprenden la técnica de sutura microvascular realizando anastomosis terminoterminales de las arterias y venas digitales representadas por las prótesis sintéticas. Este simulador reproduce diferentes grados de dificultad en el acto quirúrgico haciendo adoptar al traumatólogo diferentes posiciones y practicando así diferentes técnicas de suturas microvasculares. La simulación de la circulación sanguínea permite comprobar la estanqueidad de los vasos una vez se retiran los clans vasculares y se finalizan las técnicas de anastomosis microcirúrgicas. Se lograría así la perfusión sanguínea, el retorno venoso a nivel dorsal y con el tiempo la movilidad del dedo. Este simulador es necesario y constituye una pieza clave e imprescindible en las etapas iniciales del aprendizaje de la microcirugía vascular aplicada a traumatología, especialidad con necesidad y ausencia de un simulador y podría revolucionar la formación de la técnica microcirúrgica en reimplantes y trasplantes digitales. Música 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 Música